Para la Ovasión del Sur estamos con el profesor Juvenal Briseño, que el día de hoy también el equipo un poco que le falló, profesor. Es segunda derrota en todo el año, ¿no? Y los equipos también pierden, ¿por qué no podemos perder? Entonces, de repente no jugamos el primer tiempo como se debió, pero nos hicieron goles de pelota parada y eso nos, al final de cuentas, nos faltó como para poder conseguir un resultado. ¿Todavía las posibilidades abiertas frente a la Unión Libertad? Sí, es más accesible. Tengo que hacer un resultado porque no es nada fácil en esta Copa Perú y para clasificar, porque clasifican dos. Claro, de todas maneras, si no es el campeón, va a ser el subcampeón en esta etapa. Lo importante es clasificar. Así es.